Es una película muy cruda, muy dura, perturbadora. Hay una escena con los canguros que os vais a acordar de lo que os estoy diciendo ahora mismo cuando la veáis. Es una película un poco maldita, tiene una historia muy curiosa. La película, después de estrenarse en Cannes, estuvo perdida durante 30 años. Pero, finalmente, el montador original de la película decidió rescatarla, empezó a buscarla y encontró los negativos, por suerte, en un contenedor justo cuando estaban a punto de destruirlo.